¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a su programa desde tu mirada 6.5 minutos y está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, también llegando a usted a través del 95.1 de FM en Austin, Texas, por la cadena cable radio network a 10 estados de la Unión Americana y al resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Estamos, como es costumbre, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa, tras los micrófonos. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis. ¿Tú qué tal? También muy bien. Aquí comenzando la semana ya se empiezan a ver, digamos, como algunos indicios del otoño, ¿no? Raro ahora sí se tardó un poquito esto del otoño, pero ya vemos que los árboles empiezan a deshojar. Sigue lloviendo, pero bueno, todavía parece que nos van a esperar algunas lluvias. Gaby estaba escuchando que todavía por ahí hay un huracán, así que tome sus precauciones y nosotros comenzamos con otro, otra saga, podríamos decir, otro grupo de temas. En esta semana vamos a estar hablando alrededor de los complejos de la infancia. No toda la semana, pero los temas van relacionados, como usted ya sabe. Y es curioso siempre mencionar un complejo de la infancia. ¿Por qué? Ya nos estaba diciendo, Claudia, que parece que la mayoría de los complejos van iniciando en la infancia. Y bueno, ahí vamos a tener estas, como estas memorias todos nosotros. Bueno, es que a mí me discriminaban, tal vez porque era muy bajito, tal vez porque era muy flaco, tal vez porque era muy gordo, tal vez por mi color de piel, tal vez por mi acento, por el estado en el que vivía. Y luego me, luego me tuve que cambiar de residencia. Hay muchísimas cosas por las cuales nosotros podemos llegar, digamos, como accidentarnos sentimentalmente en la infancia. También podemos llegar a ver un contacto sexual temprano, puede llegar a generarnos un complejo, tal vez parte de nuestro físico, como ya se lo había mencionado. Y esto, por supuesto que tiene que ver, por un lado, con nuestra realidad, como lo podríamos decir, interna. No tanto con la realidad externa. Y ahí es una cosa muy importante que tendríamos que ver, porque de repente nos vamos a topar con complejos que son bastante llamativos. Por ejemplo, personas que se sienten acomplejados o acomplejadas por su género, por su sexo. Oye, es que yo siempre me sentí que era la más, la más, digamos, como ignorada en mi casa, porque yo era la única mujer, o bueno, yo era el único hombre. Y a mí siempre me trataban mal, porque decían que los hombres, lo demás. Y si se fija, pues eso no tendría por qué ser una razón para sentirnos acomplejados, el ser hombre o el ser mujer. Es más, hasta el ser de tal o de cual color ya se va, se va cimentando un poquito más en, digamos, como la idiosincrasia en la que estamos viviendo en la cultura. ¿Por qué? Porque tal vez somos demasiado morenos o tal vez somos demasiado blancos. Pero bueno, a final de cuentas no hay mucho que nosotros podamos hacer al respecto. Pero sí, ¿cómo podemos llegar a recibir estas críticas? Esto es algo bastante importante porque ahí es en donde va a ser la diferencia de qué tanto nos llegamos a sentir acomplejados por algo que otras personas, pues, a veces pueden llegar a, pueden llegar a tomar hasta como un aspecto positivo de su vida. Me acuerdo, Gaby, en unos cursos que dábamos a los niños, ¿recuerdas? Sí, claro. Unos cursos de inteligencia emocional para niños en donde hablábamos justamente de esto, ¿no? En donde cómo tal vez algún rasgo característico, nuestros ojos, nuestra frente, nuestra boca, nuestra nariz, puede llegar a ser objeto de burla para los demás. Pero ahí todo va a decidirse en cómo nosotros tomamos esa burla. Porque tal vez alguien siente que tiene la boca muy grande, ¿no? Y bueno, todos, ay, mira el bocón, ay, mira la trompuda. Pero hay algunas personas que pueden llegar a tomar este tipo de rasgos como algo característico propio y hasta acentuarlo y hasta hacerlo muy propio. Si se fija, esta es una diferencia que no tiene que ver con la realidad externa, sino con qué tan fuertes nos sentimos nosotros alrededor de nuestra propia imagen. Más allá de lo corporal, sino también de nuestra autoestima, de lo que podríamos pensar como nuestro autoconcepto. ¿Qué tan querido me hacen sentir las personas que están a mi alrededor? Digamos que esto le va a dar como una fortaleza extra a nuestra personalidad. Tal vez, imagínense, si nosotros tenemos algo, tal vez algún tipo de deformidad, alguna cicatriz bastante notoria. Y esto, pues bueno, claro que las demás personas lo van a señalar y especialmente los niños, ¿no? Especialmente los niños pueden hacer tal vez una referencia a una cicatriz que tengamos. Imaginen el rostro, ¿no? Esto, pues bueno, nos puede llegar a hacer sentir muy, muy mal. Pero ahí la diferencia, como se lo digo, es qué tanto nosotros tenemos un buen concepto de nosotros mismos. Qué tanto se han establecido lazos de afecto en nuestra familia que nos hagan sentir fuertes. Porque también, algo decía Claudia, que a los niños y a los adolescentes va a ser como que su autoestima se construya a través de la crítica o del sustento que le puedan dar las personas que están a su alrededor. Y esto es para todos. También es para los adultos. Pero un adulto ya tendríamos que esperar que no esté todavía en formación, como podría ser para un niño. Sino de que ya tuviera suficientes elementos como para sentirse fuerte ante estas críticas o ante ciertas situaciones de la vida que, como le digo, va haciendo la diferencia. Y como mencionas tú, José Luis, acerca de las críticas que hacen específicamente los niños, particularmente los niños y cómo particularmente van señalando cualquier cosa que no sea de su agrado. Se dice que de pronto que los borrachos y los niños dicen siempre la verdad. Y no es cierto. Los niños también mienten. Mucho. Pero, sí. Pero la cosa es que se dice eso por la ausencia de censura. Normalmente en los niños no se van a pensar tanto para decir las cosas porque no tienen la cantidad de represión que tenemos los adultos. Entonces, así como hay muchas cosas que no les dan pena, pues también decir muchas cosas no se van a abstener necesariamente de decir un montón de cosas. La mayoría de los complejos que vienen de la infancia provienen justamente de este tipo de situaciones. Si tú te das cuenta, podrás tener algunos contados recuerdos de cuando, de tus seis años para abajo. A lo mejor puedes recordar algún regalo que te hicieron. A lo mejor en función de alguna foto que has visto de tu infancia, como que tratas de remembrar, como que por ahí se hace una imagen de ese momento en que te estaban haciendo ese pastel o de ese momento en que fueron a visitar a la tía tal, pero no tienes un recuerdo así vívido o muy, muy claro como el que tienes de los años ya para adelante. A lo mejor ya más primaria, secundaria, prepa, que si bien no lo recuerdas como si hubiese sido ayer, pues no queda borrado, borrado. Y uno podría pensar, bueno, quizás los primeros momentos de vida en donde eras un bebé, carecías del lenguaje, lo mejor sería difícil almacenar tus experiencias en recuerdos así como los recopilas hoy en día. Entonces a lo mejor eso pues sí se quedó únicamente a nivel sensaciones, a nivel olores, a nivel de este tipo. Pero ya entrados dos, tres años, ya empezabas a entender el lenguaje bastante bien y aún así es posible que no recuerdes. Lo que ocurre es que gran parte de la infancia cae sobre la amnesia, recae sobre ella, la amnesia infantil y olvidas un montón de cosas. Y por qué existe esta amnesia infantil que en algunas personas incluso abarca hasta años, casi, casi antes de secundaria, ¿no? Y empiezan a recordar ya por ahí de la mitad de la primaria para adelante. ¿Por qué ocurre esta amnesia? Justamente por lo traumatizante que puede llegar a ser para la cabeza de una persona que va comprendiendo los limitantes, digamos, sociales a los que debería de ceñirse y recuerda un montón de cosas. Por ejemplo, un niño no va a tener mayor miramiento para pensar a ese compañerito que se sentó en mi lugar o que lo pusieron en mi lugar porque está más bajito que yo y a mí me gusta tanto ese lugar, ojalá se muera para yo poderme sentar ahí porque a mí me gustaba ese sitio. No tiene ningún miramiento en pensar eso. ¿Por qué? Porque es un niño y porque no pasa eso en los niños. Más adelante va cobrando un significado y entonces probablemente va a sentir culpa de pensar algo tan terrible y no solamente no se va a permitir pensarlo, sino que se va a sentir muy culpable por haberlo pensado en algún momento. No solo del compañerito, de sus padres, de sus hermanos, de personas verdaderamente importantes. Eso y muchas otras cosas más, eso por poner un ejemplo. Por ejemplo, entonces ahí cae la represión, cae como esta amnesia, pero de todas maneras quedan las sensaciones. La sensación no se borra, el recuerdo se guarda, digamos, se reprime, pero la sensación queda ahí y es la que va generando ciertos estragos y es la que, bueno, pues más adelante se dice que por ahí hay un montón de complejos infantiles. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada y le recuerdo que estamos en la sala de chat. Si usted quiere comentar algo, estamos en www.radiomujer.com.mx, en la sala de chat de Desde tu Mirada. Y si usted nos está escuchando desde Austin, Texas, nos puede llamar al 512-215-4909. De igual forma, se puede unir al Twitter en arroba Desde tu Mirada, donde Don Ají y Claudia de vez en vez están compartiendo el contenido de lo que estamos hablando para que usted esté al pendiente de lo que estamos tratando día a día. Y estamos hablando el día de hoy sobre los complejos de la infancia. Y es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque nos vamos a topar con que muchas cosas que vivimos en la infancia nos van a ir marcando en nuestro futuro como adultos. Podríamos pensar ahorita, tal vez con toda esta atención que se le está prestando al bullying, Gabriela, al acoso escolar. Podríamos pensar cómo vamos a crecer o cómo puede crecer un niño que fue acosado durante toda su vida escolar. Que era al que todos lo traían de bajada, lo golpeaban, le hacían burla, le hacían bromas pesadas. Y esto es bastante delicado de pensar porque siempre nos quedamos como hasta el momento solamente en el que sucede. No le estén diciendo, no le estén haciendo tal. Pero realmente este tipo de abuso, si no es afrontado con coraje por parte del niño, con fuerza, puede ir minando parte de su autoestima como adulto o como adolescente. Porque digamos que se va generando un clima de desconfianza y se va generando también, digamos, como una cierta propensión a tener ese papel a lo largo de la vida. Que esto es algo realmente complicado. ¿Cómo es eso de que se va a tener ese papel a lo largo de la vida? O sea, si a nosotros nos empiezan a tratar de tal o de cual manera cuando estamos en la escuela, cuando estamos pequeñitos, no es porque nosotros seamos o no seamos una persona que esté adecuada para este papel de entrada. Podemos tener algunos rasgos, podemos tener ciertas características que nos vayan empujando hacia esos lugares. Pero realmente va alrededor de la necesidad de los que están alrededor. Vamos pensando un poquito en los papeles que le damos a los niños en casa. ¿Cómo puede ser ese hijo que salva el matrimonio? O esa hija que me va a cuidar, esa hija que es la tontita, esa hija que es la más inteligente, ese que es el más guapo o ese que no va a salir ni en rifa. Este tipo de cosas nos las van platicando desde la casa y nosotros de alguna forma vamos entendiendo que ese es nuestro papel. que ese es el lugar que está apartado para nosotros y esto es algo que podemos ver cuando se abusa de este tipo de niños en la escuela. Porque nosotros decimos, bueno, pero es que si es el más inteligente, si es el más aplicado, ¿por qué lo acosan en la escuela? Pues bueno, ese que es el más inteligente y el más aplicado tal vez sea el que más cuidamos en casa de entrada. El que tiene las mayores oportunidades de destacar dentro de casa porque le damos el mejor espacio, porque le damos las mejores cosas, la mayor atención y nuestra protección. El que tenga nuestra protección muy posiblemente lo va a hacer un ser indefenso cuando salga de la casa, si ve. Pero de todas maneras con esa necesidad de brillar como estrellita, entonces se adivine que la frustración de los demás niños, que tal vez no aprendan tan fácil, que no tengan este apoyo por parte de sus pares, ¿a dónde cree que va a ir a parar? Por supuesto que es contra uno de estos muchachos. Y no porque sea, digamos, un imán de acoso, pero es el niño que no se puede defender. Es el niño que de alguna manera no se le han dado las herramientas para que, aparte de sentirse tan bien dentro de casa, también pueda sostenerse fuera de este. Y ese niño, digamos, que puede llegar a entender que algo están esperando los niños que están a su alrededor, aunque sean los golpes, aunque sea una cosa muy dolorosa para él en cuestión de las críticas que pueden hacer, se van acostumbrando, se van haciendo la idea y se va encontrando un cierto placer en este tipo de cosas. Esto es, como le digo, algo complejo y algo complicado de decir, pero ahí nos podemos encontrar el por qué. Porque hay ciertos niños que no importa la escuela, no importa el grado, no importa el lugar, la fiesta, donde sea que los dejemos, acaban siendo, digamos, como el objetivo de las burlas y de los abusos de estos niños que, de alguna forma, acaban sacando su furia contra ellos. Y esto, ¿qué va a pasar cuando crezcamos? Por supuesto que eso también se va a arrastrar. No en el mismo sentido o en el mismo tenor, tal vez, pero por supuesto que se va haciendo un acomodo. Y no tanto por el asunto de la escuela, si ve, sino como con la dinámica que se puede generar alrededor de escuela-casa. Si ve, puede que sea un niño muy abusado en la escuela y en casa nosotros le damos todo nuestro apoyo y todo lo demás, va a ser un niño que, de alguna forma, va a empezar a privilegiar el ambiente de la casa. Va a empezar a evitar relacionarse con personas del exterior, porque las personas del exterior les resultan peligrosas. Esto como una de las alternativas, no es para sacar mi bolita de cristal y empezar a adivinar el futuro de la gente, pero es una posibilidad bastante grande, bastante amplia. Entonces, se empieza a hacer este repliegue y lo que pudo haber sido un complejo o lo que pudo haber sido un ligero trauma, bueno, me trataban mal mis compañeros, pero yo me hice de fuerza, yo me hice de mis amigos, salí adelante y poco a poco dejé de pensar en ese tipo de cosas, se vuelve algo que nos envuelve en el futuro. ¿Por qué? Porque ya de ahí de entrada no se puede confiar en nadie, porque no nos prestamos para que confíen en nosotros, porque se nos está agrediendo y nosotros no sabemos responder al respecto. Entonces, fíjese cómo algo que solamente podría quedar en nuestra cabeza como un complejo infantil, puede traer muchas consecuencias y ahorita nada más por nombrar algunas, cuando nosotros somos adultos. No son cosas que simplemente pasen, no son cosas que simplemente se vayan a olvidar porque éramos muy chiquitos. Claro que nos van construyendo en nuestra identidad y en nuestra personalidad como seres adultos. Y la cosa es que la infancia y la cuestión de que esto tenga tanta trascendencia en el resto de la vida de las personas, por ahí hasta incluso está esta frasecita de que infancia es destino, ¿no? Tampoco es una cosa tan persecutoria, tampoco es que ya en los primeros años de tu vida se haya escrito el resto de tu vida, o las posibilidades que tendrás el resto de tu vida, pero sí te van a marcar un camino. Y sí te van a marcar, digamos, los cimientos. Por eso es que es una etapa tan importante. Ahí, como tú vienes en blanco, hablando psíquicamente, y todas las herramientas que vas a empezar a construir en el plano psíquico, en el plano intelectual, en el plano afectivo, los cimientos de estas van a hacerte dadas o no durante tu infancia. Y, como cualquier otra cosa, más adelante, cada vez más adelante, es cada vez más difícil obtenerlas. Si se tuvieron bien establecidas desde el primer momento de la vida, bueno, ya se adquiere prácticamente sin ninguna dificultad, así como adquiriste el lenguaje, pero no tuviste que estudiarlo tú. El lenguaje que hablas, ya es como que te lo regalaron, digamos. Si quieres aprender otro, lo tienes que estudiar y te va a tener que costar trabajo. El primero no te costó. Entonces, por eso es que es tan importante. Y, curiosamente, se tiene, en general, la idea totalmente opuesta. Muchas personas tienen esta idea e incluso promueven mucho esta idea de que los niños se deben de tener así como en lo salvaje, ¿no? Así como que vienen con la torta bajo el brazo. No, no, no. Vienen con problemas bajo el brazo, eso es cierto. Pero no vienen con ninguna torta. Y ya sobre la marcha irás dándote cuenta de... Te vas a ir dando cuenta de cosas sobre la marcha, sí. Pero aquí lo curioso es que esta idea que se promueve en muchas ocasiones es la de que no hay que prestar tanta atención a los niños porque los niños no entienden. Entonces, ¿qué importa? Un montón de cosas. Y de verdad hay muchas, muchas personas que está el chiquito por ahí alrededor diciendo cantidad de sandeces, de cosas. Un diálogo que si uno ve, por ejemplo, en un adulto pensaría que es un diálogo absolutamente psicótico. Y los papás se sienten y sonríen, ¿no? Y el niño puede decir que hoy en la escuela fue a la luna y que se encontró a unos caballeros del Zodíaco, qué sé yo. Y bueno, los papás es como lo mismo que si estuviera hablando a una pared. Porque está diciendo cosas absurdas porque es un niño y la idea es como que de pronto se va a convertir en una persona coherente y en una persona ya con cierta consistencia. Y entonces si vamos a convivir con él y entonces si nos lo vamos a llevar a jugar fútbol, el papá puede pensar eso, por ejemplo. Y mientras tanto, pues ahí que se quede en ese proceso como si estuviera todavía en una incubadora, ¿no? En una incubadora con la cual nosotros no tuviésemos nada que ver. Pues claro que no, esos primeros momentos son momentos verdaderamente cruciales y son momentos que en todo sentido, así como en el sentido de la salud, en el sentido de lo fisiológico, en el sentido de lo psíquico también se van a ir marcando todas esas pautas, todas esas primeras herramientas o cimientos sobre lo cual podemos construir lo demás. Además, a veces en este capricho que se hace de pronto con los otros hermanos, a las personas que están alrededor les da mucha flojera poner ciertos límites o explicar más o menos. Dicen, bueno, es un niño, ¿qué más se va a dar cuenta si es su juguete o si no es su juguete o qué? O se utiliza mucho este uso de los niños como si fuera de una extensión, como una medallita de los papás que va y lo lleva con los amigos, por ejemplo, con los hijos de sus amigos. Y entonces, y préstale el juguetito y a fuerzas préstale el juguetito porque yo quiero quedar muy bien con mis compadres, por ejemplo. Entonces, ¿cómo tú me vas a hacer quedar mal? Pues es que el niño no tiene nada que ver contigo en ese sentido, ¿no? Debería ser totalmente independiente, pero usualmente el énfasis que se le pone a los niños es en función del narcisismo de los padres, no del niño. Bueno, vamos a revisar esto un poquito más regresando. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada, 6 con 35 minutos. Estamos a la mitad del programa del día de hoy. Estamos hablando sobre los complejos de la infancia y aprovecho el momento para mandarle un saludito a nuestro último, a nuestro último seguidor de Twitter, Samuel Esteban. Si usted se quiere unir a la red de Twitter, estamos como arroba desde tu mirada y hemos estado hablando el día de hoy sobre los complejos de la infancia. El día de mañana también vamos a hablar sobre esto y es algo, digamos, como también muy significativo. ¿Qué tanto se puede llegar a vivir la sexualidad cuando estamos niños? Esto yo creo que es uno de los puntos más importantes alrededor de hablar sobre los complejos que se pueden generar en nuestra infancia. Puede haber desde algún tocamiento un abuso infantil. Esto es mucho más común de lo que a veces nos gustaría aceptar porque de repente se va sintiendo como si fuera como si fuera esa cosa que pasa rara vez, no? Como si fuera el crimen más ominoso y horrible y por supuesto que va calificando desde este punto. Pero no por su rareza, sino por lo común que se vuelve esto de repente dentro de la familia. Y esto, por supuesto que también va a tener sus, digamos, sus consecuencias. Va a tenernos de alguna manera amarrados a una parte de nuestro pasado en cómo se va experimentando esto. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos teniendo esta idea, como tú ya lo habías mencionado, Gaby, de la amnesia, ¿no? Bueno, al final de cuentas todos se nos olvida cuando somos niños, ¿no? No importa, es que si nos vio el niño o si la niña de repente le pasó tal o sucedió tal. Bueno, no importa, estaba muy chiquita, ya no se va a acordar cuando crezca. Pero no, realmente este tipo de vivencias en la infancia tendríamos que entenderlas en su magnitud porque es lo primero que vivimos. ¿Sí ve? Digamos que cuando nosotros recién llegamos al mundo, recién vamos teniendo conciencia de nosotros mismos, cada cosa que nos pasa es la primera vez que nos sucede. Muchas veces se va hablando alrededor del primer beso y de la magia del primer beso o del horror del primer beso. Imagínese, eso es un beso. Imagínese cómo habrá sido nuestro primer contacto con la sexualidad cuando éramos pequeños. Muchas cosas, por supuesto que van dejando su huella porque es la primera vez que se vive. Y de la manera en la que se va viviendo en la infancia es con una fuerza tremenda porque no es lo mismo vivir algo a los 5 o 6 años que vivirlo a los 30 o 35 años. ¿Por qué? Porque a los 35 o 30 años. Pues ya vivimos muchas más cosas. Ya tenemos muchos más elementos para sostenernos en nuestro propio concepto. Ya tenemos una fuerza libidinal, esperemos, mayor que la de un niño de 5 o 6 años. Y ahí se va haciendo la diferencia porque un niño de 5 o 6 años es la primera vez y es toda la fuerza que trae alrededor este tipo de contactos. Muchas veces se va pensando de una manera muy negativa alrededor de este tipo de contactos sexuales cuando se es pequeñito. No hay es que si ya pasa eso se ha arruinado la vida de ese niño para siempre. Y esto por supuesto que también tiene que ver con la fuerza que se va teniendo cuando se es pequeño. Digamos que este tipo de contactos pueden ser desde el ver a los padres tener relaciones, desde el tener algún tipo de contacto con un familiar, desde lo más pequeño, desde nada más verse, desde encontrarse desnudos, hasta ya tener una relación sexual podríamos pensar aunque se sean niños. ¿Por qué? Porque puede haber desde un contacto con lo oral, anal y bueno, ahí el repertorio es exactamente el mismo que el de los adultos. Nada más es cosa de dejar a los niños con suficiente tiempo y sin mucha atención para que empiecen a encontrar otras formas de expresar su sexualidad. Y este tipo de eventos van marcando muy muy fuerte lo que tiene que ver con la sexualidad adulta. Porque hemos hablado de ciertos aspectos, de ciertos términos psicoanalíticos, tal vez usted no los recuerde muy bien, pero se utilizan muy comúnmente en el lenguaje coloquial, lo que tendría que ver con una fijación. ¿Qué es una fijación? Una fijación tampoco es como para ponernos a explicarlo punto a punto, pero tiene que ver con un evento, con un evento traumático específicamente, que haya dejado, digamos, demasiado libido en un momento de nuestra vida. Y que por lo tanto se vuelve difícil seguir adelante con esto. Tal vez se puede tener una fijación con lo oral, como muchas veces se plantea, ¿no? Y esto, ¿qué va a pasar? Pues bueno, hubo un momento en la etapa, en una etapa de nuestra vida, en la cual se vivió, digamos, con una extrema fuerza, con muchísima fuerza, y queda vinculado hacia lo que tiene que ver con la vía oral. Y esto nos puede traer problemas de alimentación, nos puede tener también, digamos, algunas repercusiones de promiscuidad. Uno diría, bueno, ¿cómo es eso? Si es con lo oral, bueno, justamente por esa necesidad de llenarse, por esa necesidad de repetir, de repetir constantemente. Y cuando hay un momento, digamos, así de estos traumáticos de los que estamos explicando ahorita, con lo sexual, puede llegar a generarse una fijación con ese momento. Puede llegarse a generar una fijación con la experiencia que se vivió. Y esto va a ser más complicado que se pueda tener una sexualidad adulta integrada. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos, digamos, como cargando un rezago con lo que es la sexualidad infantil. Esto va a ser, digamos, como el germen de muchos fetiches que vamos a encontrar en los adultos. Esa persona que se excita con los zapatos, que se excita con las piernas, que se excita con una parte en específico del cuerpo, y que no puede tener una relación sexual si no está involucrado como el principal actor, esa parte del cuerpo, tiene que ver con esta parte, digamos, infantil de la sexualidad, en donde está parcializado el objeto sexual. Sí, es verdaderamente complejo de comprender así a detalle, y quizás no es necesario tampoco que lo entiendas tan a detalle, pero esta parcialidad tiene que ver con el hecho de que nos vamos como la personalidad ya integrada, tu personalidad ya integrada, viene muchos años después de que naces. Poco a poco vas descubriendo como distintas funciones de tu cuerpo, distintas partes de tu cuerpo, y justamente estas etapas del desarrollo por las que vas pasando van en función al momento, por ejemplo, el oral, en donde los niñitos todos se meten a la boca, todo, justamente es el pendiente de los padres, y es justamente de ese ir como conociéndose en parcialidades, en estos segmentos, que la idea, como lo ideal sería que en un futuro, todo eso se pudiese como conectar de alguna manera, todas esas partes en una totalidad, y dar pie a que una persona pueda disfrutar de una sexualidad adulta, de una sexualidad como más completa, no parcializada, que pues tiene que ver efectivamente con la sexualidad genital, y te puedes imaginar que un complejo de tal estilo, necesariamente daría como resultado un malestar como por ejemplo este, el fetiche, algo demasiado evidente, pero sencillamente hay personas que por ejemplo no pueden disfrutar de la relación sexual, que no pueden lograr un orgasmo, y funcionan perfectamente en todo lo demás, perfectamente entre comillas, son funcionales en todo lo demás, no son personas evidentemente trastornadas, porque uno puede escuchar complejos de la infancia, y bueno, normalmente se imaginan unas cosas tremendas, no, no, se puede ser perfectamente funcional en todos los sentidos, y sencillamente no poder disfrutar la intimidad, sencillamente no poder disfrutar el propio cuerpo, tener este tipo de malestares, más en lo privado, y que incluso puede ni siquiera, puede pasar únicamente en la cabeza de la persona que lo está padeciendo, ni siquiera compartiéndoselo tanto a su pareja, incluso a ese grado, y de todas maneras lo está padeciendo, uno podría pensar, ¿por qué ocurre eso? ¿por qué una persona sencillamente se puede desconectar, de una parte de su cuerpo? ¿o por qué está esta otra parte que también hablábamos en semanas pasadas, acerca de la psicosomatosis, ¿no? ¿por qué un constante dolor de cabeza siempre? ¿por qué la bulimia? ¿por qué pasan todas estas cosas? Esto es interesante, por ejemplo, hablar un poquito acerca de los malestares alimenticios, de los trastornos alimenticios, en función justamente como para que quede un poquito más claro, todo esto de la fijación en las distintas etapas del desarrollo de la infancia, y cómo pueden llegar a perjudicar, o cómo puede verse ya a la hora de un adulto. Un cuadro de bulimia tiene que ver justamente con una incapacidad de conciliar una sexualidad ya adulta, una mujer que en esas condiciones, en muchas ocasiones es una mujer que no quiere renunciar a un cuerpo de niña, y por lo tanto pues necesita prohibirse comer, porque si comiera se le harían curvas como de mujer, y además está constantemente en contacto con su garganta, y es un contacto como de exploración, como la exploración que quizás en otro contexto una adolescente tendría de su vagina, por ejemplo, pero está puesta en la garganta, entonces esto no es mal visto por nadie en la familia, claro, se puede morir de eso, pero a todos les parece mejor, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirai, ya escuchó el día de mañana, vamos a seguir hablando sobre este tema, tenemos algunas participaciones, nos dice Anónima, mi hijo de 13 años nos vio a su papá y a mí en la intimidad, le expliqué, pero tengo que llevarlo con algún especialista, trate de decirle que esa acción es normal, que entre una pareja, que él rompió nuestra, trate de decirle que esa acción es normal entre una pareja, que él rompió nuestra privacidad al abrir la puerta sin tocar, justamente Anónima, y por no poner el segurito de la puerta, no, esto, hay algo, que dentro de la teoría psicoanalítica se denomina la escena primaria, y esto es una cosa bastante curiosa dentro de la teoría, porque de repente vamos pensando en este tipo de cosas como lo que te pasa a ti Anónima, de nuestro hijo nos vio tener relaciones, hay una cierta teoría al respecto, que todos en algún momento en nuestra vida vimos a nuestros padres tener relaciones sexuales, o los escuchamos con tal fidelidad que no podríamos llegar a pensar en otra cosa que no fuera en ese momento, y es curioso, ¿por qué? porque esto va generando un cierto aspecto tabú alrededor de la relación sexual, que de alguna manera va sirviendo como una piedra fundamental para la represión, es todo el misterio que hay alrededor de la relación que llevan mis padres, ¿qué tanto hacen cuando se encierran en su cuarto? ¿por qué es que yo ya no puedo dormir con ellos? ¿por qué es que de repente se encierran? ¿qué tanto ocultan? ¿si ves? y ahí, alrededor de todo esto, ¿cómo lo vamos viviendo? esto tiene muchísimas más implicaciones dentro de la teoría, pero ahorita lo que nos funciona para poder pensar en esto es, ¿cómo se alcanza a entender este aspecto de la privacidad que tú nos estás viendo? tú le estás hablando de que él rompió su privacidad, ahí es una cosa que tú ya dijiste, pero lo que es más importante es que tú puedas mantener tu privacidad, ¿por qué? porque los niños son muy, muy curiosos, si tu hijo ya tiene 13 años, y de todas maneras sigue habiendo ese momento, sigue habiendo como esa curiosidad de qué están haciendo, porque aparte es en el justo momento, no es como que de repente nos estábamos preparando, no es como que nos encontró después del acto, no, es en el momento, y es así como, como esta, esta firma que tiene ese momento desagradable de la familia, ¿no? ahí es más importante, que tú también, así como se lo dijiste, que es una cosa normal, que él rompió la privacidad, que no debe entrar sin tocar, que tú puedas mantener la, la privacidad de tus relaciones, y esto, alrededor de qué va, no nada más de poner el segurito, si ves, no nada más de decirle que es un momento de intimidad entre ustedes dos, sino de también guardar cierto recato alrededor de esto, si ves, y esto es una, es uno de los sacrificios que se tienen que hacer al momento de tener familia, ¿para qué? para que los niños no vayan a tener algún tipo de repercusión alrededor de esto, si ves, ¿por qué? porque el hecho de encontrar esta parte de lo sexual en los padres, no solamente es algo perturbador para los niños, porque no saben qué es, sino que se vuelve algo perturbador por la excitación, que, que proviene de esto en específico, y eso puede llegar a generar que este niño se vuelva, no, no porque sea tu caso, si ves, sino por cómo se puede tener esta vivencia alrededor de, alrededor de, justamente ese momento, en el que se viva con un rechazo la parte de la sexualidad, en el que se descubra algo que ni siquiera se está preparado para entender hasta ese momento, tu hijo ya de 13 años, ya debe tener una idea bastante elaborada de lo que son las relaciones sexuales, pero aún así, pensémoslo en los, en los pequeñitos, pensémoslo en los niños más pequeños, realmente es un momento traumático, es un momento traumático, para empezar, ¿qué estaban haciendo? ¿se estaban lastimando? ¿no se estaban lastimando? ¿estaban generándose placer? ¿pero cómo? ¿por qué? y ahí empieza esta búsqueda de los niños, si ves, esta es una búsqueda que por lo general, anda rondando en la edad de tus, en la edad de tu hijo, esto desde el principio se vive como un, digamos, como un cierto misterio, pero para los púberes, los preadolescentes, y después a los adolescentes, es a los que más les empieza a generar, digamos, como esta ansiedad, ¿por qué? porque el cuerpo ya se siente preparado, para tener ese tipo de contactos, porque ya se siente, esta excitación más adulta, ya no es como eso de niños, que estábamos hablando hace rato, de lo, de lo parcial, todavía puede existir esta parte de las pulsiones, pero, ya se está, digamos, como preparado, para una experiencia completa, alrededor de los genitales, de cómo las niñas, ya tuvieron su primera regla, por lo general, a estas alturas, que tú nos estás diciendo, entonces, como te digo, ahí, más importante, de lo que tú le pudiste haber dicho en ese momento, es que se pueda guardar, mucha privacidad, en ese tipo de momentos, si ves, en el momento en el que tú estás teniendo intimidad con tu pareja, porque, de por sí, la infancia es algo complicado de superar, ¿no? de superar por todos los afectos, y por todas las pasiones que se viven, si nosotros le estamos sumando, este tipo de elementos a los niños, pues, por supuesto que resulta más accidentado, el trayecto a lo largo de la infancia, entonces, ahí hay que mantener cierto recato, de buscar momentos en donde no estén, justamente para evitar que esto se vuelva un problema aún mayor. Y además, en general, ¿no? Porque, mira, Anónima, para, bueno, la primer pregunta que tú haces acerca de si tendrías que llevarlo con un especialista, porque los cachó a ti y a tu marido teniendo relaciones, pues no, digo, además es una situación a veces también medio persecutoria, en la que se pone a los muchachos, de, ah, ya nos viste, pues ahora vas a tener que ir a practicarle al psicólogo que nos viste, para que no te desechara a perder, ¿no? Digo, no, realmente no, no funciona de esa manera. Más bien, justamente, en el sentido de que tú puedas explicarle, y, y también creo, claro, el recato del, del cual te habla José Luis, pero, también como revisar, ¿qué más elementos hay en el contexto? Me llama la atención porque tu muchacho ya tiene 13 años, normalmente esto llega a suceder cuando está, pues más chico los niños, ¿no? a los 13 años, digamos que ya hay una, una conciencia mayor, ya se tiene una mayor idea de, pues los espacios privados, entonces, digamos que ahí la curiosidad puede ser muy, muy, muy grande, y es en ese sentido, que yo creo que tendría que revisarse el contexto general, en, en tu casa, por ejemplo, si es tu único hijo, eh, ¿qué pasa, por ejemplo, con la privacidad que tú le das a tu hijo? Porque también a esa edad, pues los adolescentes, se empiezan a explorar su propio cuerpo, y luego a veces también a las mamás, les da mucha curiosidad, y les da mucho por no tocar la puerta tampoco, cuando abren el cuarto. Entonces, ¿qué tipo de relación estamos estableciendo con los muchachos? Porque luego, ¿qué quiere quedar así como en ese? Es esta, es esta la parte de hacer como que son niños, y los niños como que no existieran, ¿no? Ay, al cabo que es un niño, vamos teniendo relaciones sexuales aquí en el cuarto, al cabo que es un bebé, al cabo que tiene 3, 2, 4 años, y pues el niño, por supuesto que se chuta todo, y por supuesto que es una escena estimulante, entre más pequeño, pues más bizarro va a ser para él, más extraño va a ser, porque pues es estimulante, pero no es algo que pueda comprender, ¿no? Al final de cuentas, todo esto significa para los muchachos una violencia, en el sentido de que es un estímulo demasiado fuerte, como para que puedan tramitarlo, y que como dónde se van a acomodar más adelante, o de qué manera van a digerir la idea de sentirse, sentirse excitados por ver a sus padres, ¿no? Esto es una cosa difícil, de verdad, muy difícil de conciliar. Entonces, más que concentrarnos en ese evento en particular, en donde pasó al acto, en donde efectivamente, ahí en el mismo acto, este, fue y vio, vamos revisando qué con el contexto, qué tanto de verdad nosotros respetamos nuestra privacidad, qué tanto de verdad nos permitimos, por ejemplo, el salir del baño en la toalla, o el andar en la casa, ahí en paños menores, o el estarle abriendo la puerta a los hijos también, que bueno, eso es como fomentar una forma de relación, en donde nos podemos compartir nuestras intimidades, ¿no? En donde yo te puedo cachar a ti, este, tocándote, por ejemplo, y tú me puedes cachar a mí, esto es muy, muy importante, porque más que tratar de explicar ese momento en específico, es lo, fíjate, no te preocupes tanto, y mañana vamos a tener más chance de hablar de esto, los complejos no crees que se hacen de un evento y ya te traumatizó de ese momento y para toda tu vida, necesitas hacer algo verdaderamente fuerte, una violación para que quede eso establecido de esta manera, normalmente van, y lo que va marcando verdaderamente es en función a la predominancia de cierto tipo de ambiente, de cierto tipo de relación, de cierto tipo de funcionamiento, entonces si tú alcanzas a cachar que hay algo cargado para un lado, a lo mejor un tanto nocivo, en tu, en tu familia, en tu, bueno, todavía tienes esa oportunidad de ir como replanteando, pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo, yo me despido, soy Gabriela Malonado, yo soy José Luis Amarripa, nos escuchamos el día de mañana en Punto de las 6 con la continuación de este tema, hasta luego. ¡Gracias!